buenas tardes soy juana maría naranjo zárate de la ciudad de méxico participo en el 16 abo encuentro internacional de investigadores de lenguas y literatura en el homenaje internacional a grandes creadores realizado en chiapas agradezco la invitación a la doctora marisa trejo sirven mi disertación es para el maestro rubén bonifaz nuño y se titula rubén bonifaz nuño haz de oros en las palabras de la poesía al poeta rubén bonifaz nuño lo conocí en el encuentro de poetas del mundo latino en aquella ocasión principiaba en la ciudad de méxico luego la cita era en guadalajara jalisco en el hospicio cabañas donde se realizaron las lecturas y se dieron cita poetas internacionales como juan gelman de argentina clodbo soleil de montreal darío jaramillo de colombia marra lano de filipinas william osuna de caracas venezuela y bueno mexicanos como alberto blanco guillermo samperio silvia tomás rivera bernardo ruiz y elías nandino entre otros muchos viajamos desde la ciudad de méxico en tren y lo digo con nostalgia porque ya no tenemos tren de pasajeros en la ciudad de méxico lamentablemente fue un viaje memorable y se notaba mucho cuidado en la organización se dio una gran bienvenida a los poetas y los del ferrocarril obsequiaron gorras de ferrocarrileros y un paliacate rojo a cada quien hubo viandas muy coloridas en cada mesa del comedor del vagón una canasta con gran variedad de frutas se asignó un comedor exclusivo a los poetas y ahí donde pusieras tu vista estaba el colega el amigo el cómplice que te sonreía se sentía una cordialidad muy especial en el vagón llegamos por la mañana a guadalajara y nos instalamos en el gran hotel cercano al hospicio cabañas donde sería el evento aquel evento tan nombrado de los poetas del mundo latino durante los desayunos y las cenas coincidíamos muchos y de pronto mirabas a una mesa o a otra y ya te estaban hablando que ahí te sentaras con él o con ellos se sentía mucha armonía y cordialidad como pocas veces he visto así un día desayuné con el poeta elías nandino al cual ya había visitado muchas veces en su casa de copula jalisco porque mi tesis la escribí sobre su obra por la noche tuve la alegría y privilegio de cenar con el maestro rubén bonifaz nuño no sé qué ángel o buena aventura me llevó ahí con él pero de pronto ya estábamos cenando y de pronto ya estábamos solos y lo mejor de todo conversando como si nos hubiéramos conocido siempre claro el gran tema de la literatura y los libros la poesía era la reina de la noche con el haz de oros de su palabra recorrimos parajes inocitados de lectura eran paisajes y vivencias lectoras eran experiencias compartidas entre renglones de los grandes clásicos y me compartió su delirio de coleccionar libros me dijo que tenía en su librero trescientas cincuenta y seis versiones diferentes tanto de la iliada como de la odisea esa noche nadie nos interrumpió y fueron más de dos horas mágicas en el país de las páginas y tanta sabiduría en el sendero de la palabra escuchando en su voz viva tanta sapiencia de la verdadera poesía su visión y esos consejos de oro que me dejó se me quedaron en el alma aunque de pronto no los discernía pasó mucho tiempo para que yo pudiera soltar las amarras y comprender aquellas magistrales lecciones que esa noche recibí pero aquellas horas de plenitud y evocación entre los libros de los clásicos en su visión profunda y creativa y la actualidad de la palabra de la poesía fueron para mí tomar años de universidad en una noche magistral y compartida ahí nuestros espíritus se encontraron en el eslabón de otros lares el corazón de la palabra ancestral clásica nos unió cuánta sabiduría del maestro Bonifaz cuánta pasión verdadera a los libros clásicos su esmero en las letras su memoria de prodigio ese amor por la lectura como fuente de vida pues desde niño a los cinco o seis años leyó su primer libro que fue de Emilio Salgari al polo norte luego a los once años leyó los tres mosqueteros de Alejandro Dumas donde ha comentado haber encontrado la fuerza moral que le faltaba en ese momento y que esa lectura le había parecido una exaltación gloriosa del ser humano de la cual sabía y pronunciaba de memoria muchos pasajes para cerrar el encuentro de poetas latinos hubo en aquella ocasión un maratón de poesía donde el maestro Bonifaz abría y cerraba la lectura el propio Elías Nandino el maestro Rubén Bonifaz Nuño era magistral académico gran filólogo traductor y hasta editor admirado por muchos de sus lectores que un día alguien le puso o le decía polifaz seguro por polifacético siempre tan estudioso y dedicado en los quehaceres de la palabra a la manera de Horacio comenta él mismo buscaba ritmos en las palabras de la poesía porque cuenta el maestro Rubén Bonifaz que Horacio consideraba que los ritmos en la poesía eran fundamentales y ante esto retoma su idea y le parece acertada y lo aplica para sí mismo y empieza a escucharse hasta que encuentra sus ritmos propios los verdaderos de su voz poética hasta lograr ser el mismo sin copiar a nadie porque él buscaba ser él y solo él en su estilo poético en su pulso en sus ritmos naturales hasta ser fiel a su propia voz poética como traductor sabemos tradujo la poesía completa de Catulo Propercio Virgilio Ovidio Horacio y sin duda acaso la más importante traducción hecha por poetas de nuestro siglo estudioso de la escuela clásica de los poetas clásicos además hizo el prólogo de la poesía de Propercio en la UNAM en el año de 1974 buscador buscador de su propia voz poética siempre haciendo evidentes sus sonoridades y sus hallazgos en las traducciones que le dejaban un buen sabor de palabras de otros tiempos de otros lares y siempre haciendo sus comparaciones y comentarios en torno a sus descubrimientos a sus novedades que le motivaban y emocionaban en sobremedida cuando de pronto se encontraba en completa soledad y ella se volvía su cómplice más fiel entonces se volcaba en la alquimia del lenguaje en los esperpentos sonoros llenando su vida esos instantes luminosos volcando sus ideas e ideales en la palabra y sumergiéndose en las palabras y en las páginas que le brindaban los esperados tesoros en el profundo mar de las palabras de la poesía las que se desprenden solas en significaciones y despeñan sus sentidos y sonoridades las palabras de la poesía donde se vuelve eficiente pescador de imágenes evocador de sueños constructor de ensueños desde el imaginado joyel de las palabras clásicas desde la pulcritud ancestral encontrando su propia originalidad en el discurso de uso del hombre común sin rebusques ahí donde la palabra creativa se une al decir cotidiano arrancando de ahí la verdadera poesía según los lindes de su propia versión de su verdad poética ahí donde se encuentra su esmero verdadero la palabra de lo cotidiano sin tantos adornos en su tiempo en esa propuesta de aplicar lo aprendido a la práctica de acción que es escribir su propia versión poética recuerda con agrado y admiración a su maestro de la universidad el maestro Erasmo Castellanos V quien dice fue su maestro definitivo como lo expresara él mismo porque lo encaminó a las letras obligándolo de alguna manera a escribir pues les pedía al final de la clase porque había una parte práctica de la clase les pedía un ensayo un poema un cuento o un discurso y ahí fue donde con él escribió sus primeros poemas en su obra está presente el fuego que se le traduce en imágenes y símbolo ardor y pulso que lo lleva a alcanzar la piedra angular en su obra en los linderos iluminados de su palabra que le otorgaron quizá los griegos en el amplio ejercicio de traducirlos y acercarlos a su espíritu de luz en los magistrales vuelcos de la llama en sus poemas tan presente y tan simbólica tal vez los cimientos puestos a la luz naciente de su palabra que se desboca certera y rebelde más unívoca a la postre así su flama en el espejo en su sencilla voz cratila su libro de otro modo lo mismo y aquí ser visionario de alguna manera de la literatura de la poesía la máxima expresión del espíritu humano y así escribir la realidad escribiendo lo mismo pero tal vez de otro modo para dar el sentido literario a su discurso tan estudiado tan buscado y descubierto totalmente en sus clásicos que le alimentaron de alguna manera su voracidad creativa desde los beneplácitos encontrados de la palabra ahí donde solo en su venerable soledad encuentra cuando en verdad elucubra y trasciende el pensamiento la verdad en la palabra de las vulnerabilidades de la poesía pero sobre todo lleva a cuestas la nostalgia que lo mueve y tal vez le desploma el alma en la profundidad más pura hasta devolverle el aliento pertinaz su fiel compañera y cómplice la soledad en ese parapeto de luz que irradian en su naturaleza las palabras suerte de encandilamiento desde su propia obra en su condición de hombre solo y espíritu inquieto dicotomía que lo llevó al real encuentro de su vida multi y polifacético en su propia comarca que se creó de las palabras que le habitan para siempre y desde siempre y naturalmente se le desparraman y le hablan y solo él las entiende sabe escucharlas las palabras de la poesía que él descubre como entramado filón expresivo del profundo espíritu del hombre y que habla con verdad de su realidad y logra engarzar la sencilla edad del decir como el lenguaje de todos los días lo que pasa ahí o en la calle en su entorno dicho precisamente así tal cual como se habla en la cotidianidad según el maestro Rubén Bonifaz Nuño para la poesía es menester utilizar el lenguaje común el de la calle solo así como él mismo lo concebía y decía para escribir la poesía y que algo diga hay que hablar naturalmente si no la poesía no sirve para nada aquí cabría recordar a Antonio Machado en su ensayo de Juan de Mairena cuando dice alumno Pérez pase a la pizarra ahora escriba los acontecimientos constitucionarios que acontecen en la rúa pero de otro modo dígalo dígalo escríbalo y el alumno Pérez escribe lo que pasa en la calle entonces el maestro Mairena dice no está nada mal no está nada mal y así él el maestro Rubén nos da el ejemplo en sus poemas en su discurso poético sin más que la palabra misma en su naturaleza de significado y en el don de la emoción auténtica que el propio poeta le impregna en su discurrir poético pareciera le brota tan natural como el habla cotidiana el poema nuestro de cada día diciendo y expresando lo que pasa simple y sencillamente y así lo expresa el poeta escuchemos su verdad hecha palabra palabra de la verdadera poesía de su libro de los demonios y los días escribo mi carta para decirles que esto es lo que pasa estamos enfermos del tiempo del aire mismo de la pesadumbre que respiramos de la soledad que nos impone me asomé otra vez a la ventana a ver si tocabas en mi puerta no era nadie todos los vecinos saben que te estoy esperando me divierten cosas que me cansan oír el silbato del cartero que se acerca espiarlo contar las cartas que reciben todos los que conozco y saber que nadie en este día se acordó de mí para escribirme o llegar después del trabajo cuando tengo ganas de no estar solo y decir la pregunta diaria ¿me llegaron cartas? y sé que nunca habrá de escribirme nadie porque tú no sabes en dónde vivo así así lo captamos y disfrutamos en su pulso poético en su poemario los demonios y los guías pero bueno ¿dónde está el hombre? ¿cómo es este joven? ¿cómo fue ese niño en realidad? por datos que me proporcionó Paloma quien tiene al resguardo sus papeles y espacios ungiendo de alguna manera como su protectora resguardadora y ángel a quien agradezco infinitamente su aporte ella me comentaba que de niño era un niño muy tímido y que algo que lo acomplejaba más era el hecho de que tenía que usar la ropa de sus hermanos mayores que existe una foto en el recinto que está abierta para los estudiosos quien guste visitarla se trata de una foto donde está con un overol de niño algo insólito también en el niño de su edad era que le encantaba ir a la biblioteca pero sabemos y como lo mencionamos anteriormente a los cinco años ya había leído a Salgar y a los once los mosqueteros libros que uno de sus hermanos le regalaría y él apreciaba tanto que los atesoraba como los trenecitos o carritos que despiertan tanta emoción a los niños de su edad que seguramente sembraron para siempre su gusto lector arraigado en el asombro verdadero y profundamente emotivo que nunca perdiera a lo largo de su vida además la bibliotecaria que de niño lo atendía en la José Martí le dio a leer la odisea por primera vez era muy amoroso con los perros a esa edad y vivieron en San Ángel en San Jacinto porque a su papá de oficio telegrafista le dieron para vivir la casa de la esquina de la plaza y frontera donde actualmente es un banorte y ahí en esa área de San Ángel jugaba aquel niño Rubén fue muy unido a su hermana Alma por ser la más cercana de edad al tiempo curiosamente ella también murió ciega le gustaba escuchar mucho las canciones de Cricri quizá le daba ese lugar libre a la imaginación que todo niño busca esos espacios de personajes maravillosos y de lugares en tan originales canciones de Gabilondo Francisco Gabilondo Soler Cricri que le hacían vibrar le encantaba ir al mercado de Coyoacán y iba por lo menos una vez al mes con su mamá y sus hermanas entre su obra podríamos mencionar algunos títulos como de otro modo lo mismo Fuego de Pobres La Flama en el Espejo As de Oros Los Demonios y los Días El Ala del Tigre Álbum de Amor Luz que Regresa del Templo de Su Cuerpo Hombres y Serpientes Imagen de Tlaloc Antología Personal Material de Lectura El Honor del Peligro Versos Según el maestro Vicente Quirarte es el más clásico de los poetas y el más mexicano uno de los que mejor trabajó el tema del héroe que no es sólo el que está trepado en un pedestal sino el que realmente enfrenta la existencia y la vida con dignidad y aplomo de su libro Fuego de Pobres Y nuevamente abril a flor de cielo abre tus manos tibias y yo canto el júbilo entrañable y el espanto que en mi sangre derramas con tu anhelo y sin embargo existen afuera la ciudad y los vasos comunicantes de la dicha el árbol hembra inerme resguardando por puertas no seguras la secreta cofradía de casas de familias la ternura líquida y solemne de las palabras puras labio a labio y también les voy a compartir del libro Poesía 1 que se editó en la universidad de la antología general desde la tristeza desde la tristeza que se desploma desde mi dolor que me cansa desde mi oficina desde mi cuarto revuelto desde mis cobijas de hombre solo desde este papel tiendo la mano ya no puedo ser solamente el que dice adiós el que vive de separaciones tan desnudas que ya ni siquiera la esperanza dejan de su regreso el que en un libro desviste y aprende y enseña la misma pobreza hoja por hoja gracias